Esta mañana se citó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que participó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Cano, así como regidores del ayuntamiento. Ahí subrayaron que el trabajo de la policía municipal es preventivo y buscan ganarse la confianza de la ciudadanía. Además, hicieron un llamado a seguridad estatal y federal para que tomen acciones ante la ola de violencia que se vive en el municipio. Sin echarle culpas ni evadir responsabilidades, sino al contrario que se ha reconocido de que Seguridad Pública Municipal se retiró de la sociedad en muchos años, y haciéndose una síntesis, ya hablábamos del famoso divorcio, en donde sus funciones principales que eran de prevención, vigilancia, y en ese sentido se había mermado y había inclusive un encono con la sociedad. En ese sentido, se ha trabajado de recuperar ese apoyo, esa confianza, de que no se dé más lo que es la cuestión del divorcio, sino que al momento de reencontrarnos es de cara y de forma honesta reconocer exactamente cuál es la situación, cuál es el problema real, hacia el interior de una corporación y hacia el exterior con respecto a lo que es la sociedad. Seguridad Pública se demuestra, pues se demuestra en la soberanía de la ciudad, es una empresa, es para prevención. Hacemos un llamado muy especial y un exhorto especial a la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, y también a Alfonso Durazo, porque necesitamos del apoyo de ellos, necesitamos el apoyo de tanto el Estado, tanto el Federal. Y también ustedes, repito, pidan al estatal su participación legal y formal ante esta situación de delitos de alto impacto, en donde el municipal legalmente no tiene participación más que conyugar con ellos. De igual modo, dieron a conocer qué se trabaja en la prevención y se realizan las llamadas jornadas por la paz para acercarse a la gente, así como promover el amor al prójimo. Y si estamos hablando de cuáles son las situaciones que podemos mejorar y cómo se puede combatir la violencia, es precisamente recuperar nosotros la cultura de la paz, la cultura de la alegría y lo que hablan de lo que es el amor al prójimo. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias. Gracias. Gracias.